José David, presentas en la carrera a Motkenheim. Esta va a ser la primera participación de esta potranca bajo tu entrenamiento, luego de su más reciente compromiso en el que perdió su invicto en su décima presentación ante Regalada y en distancia larga. Cayó en tus manos en unas circunstancias que no vienen al caso, pero es parte de la hípica en el sentido de los cambios de entrenadores que también se producen. En esta ocasión, cae en tus manos, como ya menciono, y en qué se ha basado la preparación bajo tu entrenamiento de Motkenheim para el evento de este domingo. Joe, buenas tardes, un saludo a la fanaticada hípica. Mira, esta yegua la tenemos desde el día 16 de marzo. El pasado miércoles le dimos 800 metros y lo hizo en 50. Esta yegua nos dicen que por la mañana no rompe relojes ni nada y un 50 es bastante bueno. El jockey la encontró muy bien. Edwin Castro es el que la trabajó y el que la va a montar en el clásico. Y ha sido su jinete regular. En el caso de la más reciente, ¿qué pudiste notar en su actuación? Bueno, en la última carrera la montó en cambio yo aquí este Juan Carlos. Y Juan Carlos nunca se la había montado esta yegua ni en las mañanas. Que eso pudo haber sido un factor. Yo creo que él como que la echó muy arriba. Le hizo mucho caso al equivalente. Y también hay que contar que la yegua que ganó es tremenda yegua. O sea, que no se le puede quitar mérito. ¿Alguna estrategia que tengas pensado establecer con ella para este compromiso? O lo dejas enteramente al jinete que ya la conoce? Yo creo que ellos, este, ese establo lleva dos yeguas. Una, me imagino que la mandaran por delante. Y nos van a tratar de hacer la carrera un poco incómoda, pero... Correr, vamos a correr segundito ahí. También depende de la salida, porque uno tira un plan y a la salida pasa otra cosa. Pero... Vamos para el desquite. ¿Cómo ha seguido Motkenheim después de ese briseo de media milla? Hoy, miércoles, hoy ha sido el mejor día que era el jockey. Y acá abajo, cuando llegó a la cuadra, se ha sentido... El mejor día que le he visto ha sido hoy. Y eso me gusta, porque ya estamos cerca del clásico, que es el domingo. Hoy se veía demasiado bien afuera. ¿Qué te parece entrenar, asumir más bien, el entrenamiento de un ejemplar de la categoría de Motkenheim? Es una responsabilidad bien grande y... Le doy gracias al dueño por darnos la oportunidad. A mí, a mi equipo de trabajo, a papi. Y vamos para el desquite. Y obviamente, en las circunstancias en que se da la llegada de Motkenheim a tu cuadra, hace poco más de dos semanas, presentarla ahora, en tu primera carrera con ella, en un clásico, es un reto. Es un reto, y como ella viene de perder, pues... Pero estamos bien animados con mi equipo de trabajo, con la yegua, y tenemos mucha esperanza en salir con la victoria. Muchísimas gracias, José David. Muchos éxitos con esta potranca Motkenheim. Gracias, John.